Música Maternal saludo de paz y bien. La Facultad de Educación con más de 50 años de servicio en la seccional Medellín forma magísteres en Ciencias de la Educación con un sobresaliente espíritu científico hacia el planteamiento y solución de problemas con miradas pluralistas y transdisciplinares sobre los fenómenos educativos. Bienvenidos. La Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín cuenta con 10 años de experiencia en el medio académico y educativo con el apoyo de los grupos de investigación ESINED y GDEP y sus diferentes líneas de investigación, ambos grupos clasificados por conciencias en categoría AMO. Las prácticas investigativas transdisciplinares en la maestría están abiertas a manera de entender la formación como no sólo aquello que se lleva a cabo en las escuelas e instituciones de enseñanza, sino aquello que configura las maneras como nos relacionamos cotidianamente con nosotros mismos, formas que nos sitúan en la vida, en la experiencia misma que va haciendo presente el investigador en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Víctor Daniel Gómez Montoya, soy licenciado en Matemática y Física, actualmente docente del Magisterio en la Ciudad de Medellín y en la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. Estoy adelantando estudios doctorales en Ciencias de la Educación y este proceso posgradual inició con la especialización en Gerencia Educativa y la maestría en Educación en la Universidad de San Buenaventura. Esa maestría lo que me permitió fue un acercamiento a las tensiones inmanentes del campo educativo y también en términos de lo pedagógico, la reflexión pedagógica, que se materializa en diferentes investigaciones e intervenciones en todo el campo educativo. Gracias por ver el video. Somos Universidad de San Buenaventura